En el último episodio de Sin Subtítulos Es el cumpleaños de nuestro productor, el señor Pablo Andrés Ligonatti ¿Cómo fue el día? Muy bueno, trabajando, normal Bueno, un baldazo de onda Traemos una persona que se llama Matías Horta Que mediante este aplauso le damos la bienvenida Directamente desde el Festival de Canes Matías, te saludamos, buenas noches Todo tuyo el aire Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento No, no te brotó el chulguismo De tenerlo cerca a Quentin Tarantino, me muero Y la verdad que fue un momento orgásmico de tenerlo tan cerca Y después otra vez con Claude Moretz A quien ya había visto en la conferencia de Prensit Claude Moretz es la hit girl Hit girl, que me reelogió en la conferencia de Prensit Me senté adelante ahí y en un momento descubrí que me estaba mirando ¿En serio? Me vuelvo loco ¿Le tiraste algo? Un tiro, que sea, cualquier cosa ¿Dónde está el baño? No, pero peor fue uno que pasó en la conferencia de Prensit De la película de Goyan The Cap Steves, en donde estaba Ryan Reynolds Que era uno de los protagonistas Un tipo de medio latino le preguntó ¿Qué siente Linterna Verde de estar en Cannes? Esta columna va a hablar un poco del cine relacionado con las crisis financieras Crisis financiera no es un género No es que vos vas a ver una peor que la crisis financiera Sino que es un método para describir a los personajes Para situarlos O sea, cada personaje va a tener su ropa, su poder, su acceso Y eso lo va a limitar o no en las cosas que tiene que hacer Si no somos como esas novelas mexicanas Que nunca trabajan y siempre están viviendo Siempre tiene un montón de plata Claro, y nunca lo ves trabajar Pero siempre tienen un recurso Digo la casualidad que justo nos llamó Marcos Borbán Ah, mirá Productor de Combate Actualmente Que se está dando por Canal 9 todos los días Y además es ex productor de Gran Hermano Marcos Borbán, ¿cómo estás? Catril te saluda, buenas noches Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? La televisión es un consumo avergonzante Como la masturbación Todos la practican, pero nadie lo dice Exacto La pregunta es ¿cuánto te masturbás? Yo había sido de 95 años El productor de las cámaras ocultas de Video Match Qué lindo eso Cámara cómplices ¿Eso es mentira o es verdad? Por favor, desahogado Y el trallona ciencia de la actividad es verdad ¿Qué le dio Maradona a los chicos de Gran Hermano? ¿Qué es lo que se le cayó? Cocaína, sí, sí, nosotros queríamos drogar a los chicos Claro Claro, nosotros Pero ¿por qué tampoco? Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Borbán Productor de Todo lo que se les ocurra Y estoy escuchando subtítulos Bueno, no Gracias Marcos Atención Usted está entrando en la frontera con el cine El destino final de la semana Le solicitamos mantenga encendido su celular Y le recordamos Que los conductores tienen derecho a permanecer callados Todo lo que digan será usado en su contra Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos Tercera temporada Bienvenidos a todos a este nuevo envío El noveno de Sin Subtítulos Tercera temporada Al aire de Radio LK Un saludo primero enorme a los chicos de GenteNAP Que estuve ahí haciendo la batalla de los chistes Con Nico Me ganó ampliamente De pe a pa Pero bueno Orgulloso de compartir ese momento con ellos Este programa que tiene por ejemplo Una persona que se llama Juan Catriel Que nos trae estas vicisitudes que la vida presenta Por favor Juan Catriel, perdón La gente que te conoce por Catriel Pero Está bien Si Martina Estúesel no me sigue Me corto las venas Que No No te pongas tan dramático No entiendo bien ¿Qué es esto? ¿Un delirio místico? ¿Esto es droga? ¿Qué es esto? No exactamente No es un delirio místico ¿Qué es esto? Esto escribió una muchachita En su cuenta de Twitter Hacia la famosa El Twitter está dirigido hacia La famosa protagonista de esta serie Que se emite en Disney Channel Y cada tanto en Canal 13 Denominada Violeta Violeta No la dejes ir Lo peor que hizo Cuando escribió ese tweet Pasaron un par de horas Y cumplió su promesa ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Recuerda cuál era el tweet? Que se cortaba Si Martínez tú es él No me sigue Me corto las venas ¿Qué fue lo que pasó? Se cortó las venas en serio Se cortó las venas No solo se cortó las Pero Estás tirando No solo se cortó las venas Sino que lo subió al Twitter Es decir No se cortó tanto las venas O sea Se cortó un poco Se cortó un poco Y puso en el Twitter Me dolió Pero Pero Y eso fue todo lo que ¡No se espera todo! Sí Claramente Coincidimos Esta semana también Dos fan Fans De Justin Bieber ¿Cómo es el plural de fan? Fans O fanes Fanes para mí mejor Fanáticos Fanáticos Acá está así Fabián Fabián Quintá Como siempre ¿No? Pero escuche Parece que es como una moda esto A ver Esta semana Dos chicas salteñas Se autoflajeraron Bajo el hashtag Cut4Biever ¿Qué es Cut4Biever? Ah Cortarse Cortarse por Bieber Una campaña Un trending topic Para que el cantante Que vino a la Argentina Que tocó un recital de 15 minutos En su segunda oportunidad Deje la rica droga Que tanto consume No entiendo Sí ¿Esto pasó dónde? ¿En Salta? En Salta pasó Dos muchachas Sí Y se cortaron En medio de la clase No es que sucedió En su casa Ah fue Es el cibió Claro Totalmente Después Circularon unas fotos Pero que no terminaron Siendo de ellas De este Flagelamiento Que se Ah te pegó mal Te pegó mal Aparentemente Pero sabes que Algunas cosas Como estas hicieron No tan dramáticas Pero se han hecho A lo largo de la historia Por ejemplo Toby Un super fanático De Justin Bieber Lo quiere ¿Cómo se llama? Toby Es como una especie De comida para perros Bueno Es tan fanático De Justin Bieber Que se sometió A tantas cirugías Para parecerse a él Y gastó cerca De 100 mil dólares ¿Quién es Toby? O sea ¿Dónde vive Toby? Un norteamericano Toby es un norteamericano Luego Sí Por Michael Jackson 12 personas Alrededor del mundo Decidieron quitarse la vida Cuando se enteraron Que Michael Jackson Había muerto Eso es aún Uno puede llegar A entenderlo igual Ahora Cortarse las venas Porque no te sigue Violeta en el Twitter Es un poco fuerte Bueno Pero es una cuestión Subjetiva Porque el cantante No sé Es peor matarse Bueno Vos defendes entonces No No lo defendes Y escuche bien Porque este es muy lindo Daniel Zuck Dentista Sí Me encanta la profesión Compró un diente De John Lennon Vecino de Cobran Por 32 mil dólares Y tuvo la intención De clonarlo Es un genio Esto que contaba No No como Es precioso ¿Vos qué harías Por un famoso? Ahí apoyo la emoción Por favor Es John Lennon Pero un diente Es un asco Un diente Comprale otra cosa Una camisa ¿Y qué vas a comprar? Todo se pudre Claro El diente también No pero es un hueso Tarda más en pudrirse Bueno ¿Qué harías por un famoso? Aparte de hacerte De masturbarte Por una famosa ¿Cómo? No te estás confundiendo Claro Me iría Haciendo la vertical A Rosario Por ejemplo ¿Por quién? ¿Se acuerda En su amorío Claro Desde Buenos Aires Hasta Rosario No De Santa Fe Un poco más corto Sí ¿Te acuerdas Cuando amabas A Carla Conte? Sí Me encantaba Carla Conte Carla Conte Una conductora Un tanto de venida En oficialista No se vino En feminista En feminista Perdón Tuve como unas Unos traspiés Tenía dos cosas Muy importantes Para decirle al mundo Sí Carla ¿Qué harías por ejemplo Por Carla Conte? Y... ¿Has pensado en cosas? Sí Un día voy a la puerta Del canal Voy a la puerta Fui a la puerta Del canal un día Pero No sé Cagarme de frío Toda la noche Esperando por verla Sí Yo tenía una época Por ejemplo Por ejemplo Tenía una época En la que estaba obsesionado Bueno obsesionado Me gustaba mucho Jennifer Aniston Y soñaba con irme A Estados Unidos Y cruzármela Así como en un supermercado Aparte un país chico Que poca gente Te la vas a cruzar Un dos por tres Voy al coto Sobre todo en Los Ángeles Voy al coto de... De la 21 y la 3 Voy al coto de... No sé Los Ángeles Y me la cruzo ahí Comprando No sé Una sopa Para la noche Unos cereales Un caldito honor Para la noche ¿Y hasta dónde llegó tu deseo? ¿Te compraste el pasaporte? ¿Sacaste el pasaporte? ¿Hiciste algo? No Mi deseo Se destruyó En el momento Que vi un pasaje Cuanto salía Cuidado No lo sabía Por despegar Bueno Liro Light No se fueron No lo estamos preguntando No sea machista Perdón Disculpame No quería ser misógino No, no, no sé No sé qué haría Supongo que En la locura también Esperaría toda la noche Seguiría Me volvería A una stacker ahí Media complicada Si un famoso Liro Te pide Yo salgo con vos Pero lo primero Que tenés que hacer Es Practicar Sexo oral Y no te doy ¿Cómo? ¿Dónde vas? Yo te quiero seguir Pero no sé dónde vas Te dice eso ¿Vos qué le decís? ¿Cuál es el famoso que te gusta? ¿No eres un famoso que te gusta? Sí, hay un montón de famosos que me gustan Bueno, uno ¿Cuál es? Pero sí Y si te gusta le decís que sí Que tantas vueltas O sea Si has hecho Cada uno que no era famoso Pero es Hollywood Imagínate Lo vas a hacer Sí, sí Con mucho gusto Con mucho gusto Y ahí se agacha Se traslada Saca el celular Y escribe en Facebook Sin subtítulos Se nos busca Perdón Le podemos pedir a la gente Que si quiere ponerlo Nuestro social manager Nos puede escribir Sus anécdotas ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Por un famoso ¿Qué le gustaría hacer por un famoso? Tengo muchas anécdotas Pero no quiero mandar al frente Gente al aire Pero tengo muchas precisas A comerla Así que ahora vamos a estar Posteando esto Y Querías por un famoso Exactamente Querías por un famoso ¿Y usted qué me tiene para contar? No, que por ejemplo Podés buscar sin subtítulos En el Facebook Y hacerte amigo Podés me gustear la página Likear Emprimir una acción social Al discurso Podés por ejemplo Meterte en el Twitter Iba a decir la página Pero tenemos novedades Respecto a la página Sí, la página Ha estado como en Obreros en Construcción Está en Obreros en Construcción Como en la casa del productor Que está muy contento Y vamos a estar probablemente Volviendo a la página Durante la semana que viene Con nuevas novedades Y nuevos diseños sobre todo Así que le pedimos paciencia a la gente Que tuvimos un montón de visitas No importa Bueno, pero la información fuerte Digamos, lo recomendado Está publicado en Facebook Digamos Sí, sí Sí, sí, sí Y los estrenos Y las noticias Noticias no No, por el momento No se están produciendo noticias No hay nada Por el momento la página Está en un descanso Renovación Se está renovando No está en descanso No, no, no Es una palabra Zona fea Estamos en proceso de renovación Es cuando más estamos trabajando Como se está renovando El Sarmiento Claro Como los trenes Que ya probaron 11 Villaluro Bueno También pueden llamarnos Tenemos un teléfono Tenemos un teléfono 43824368 Ahí nos llaman Tal vez Tal vez pueden llamar Ya llamó una vez Lara Ya llamó una vez Lara Y se llevó a entradas Puede volver a llamar Por un par de entradas Hoy estamos sorteando entradas Para lo que es La película como más exitosa Por lo menos hasta ahora De lo que va La mitad del año Que es Muerte en Buenos Aires Protagonizada por el chino Darín Perdón Dirigida Producida También puede ser producida Y dirigida por una telameta Que estuvo Sentada acá No Tuvimos sentados Entrevistándola Si Que no quiso decir Su segundo nombre Su segundo nombre Le mandamos un gracias Muy fuerte A Natalia Y entonces Tenemos el Twitter Tenemos el Facebook El teléfono Y por lo pronto También tenemos un mail El mail Si quieren mandar un mail Sin subtítulos Radio Arroba Gmail.com Tal vez alguien mande un mail Si Tenemos una cuenta de Instagram A donde estamos publicando Nuestras fotos ¿Cómo es la cuenta de Instagram? Sin Guión bajo Subtítulos ¿Qué escucha? Escucho una canción ¿Puede ser? Chacep Harris Sin subtítulos Tercera temporada Aguantá Eli Roth Eli Roth de terror Ah si Ya salió el trailer De la nueva película De Eli Roth Que famoso Por dirigir Por ejemplo Hostel No se si usted la vio Me dice que También fui a un hostel Yo también A cuantos Llamada The Green Inferno Algo así como El Infierno Verde Se estrenará El próximo 5 de septiembre Parece que viene Con moraleja ecológica Y con malicia La historia trae La historia Perdón La historia trata Sobre un grupo de activistas New Yorkinos Que como tienen muchas cosas que hacer Viajan al Amazonas A Perú Para salvar a la selva amenazada Pero apenas llegan Se dan cuenta De que las cosas No serán fáciles Y de que el entorno Era bastante más salvaje De lo que esperaban Esperaban Perdón Léase Aborígenes caníbales No demasiado diplomáticos Con los extranjeros Lo que viene de Oliver Stone El director Que ya está entrado En años 73 Más o menos Bien Ha llevado al cine Biografías polémicas Como la de Fidel Castro Y ahora Se va a adentrar En la historia Snowden Snowden Sabés quién es Es el periodista Estadunet Claro Que actualmente Refugiado en Rusia Que pidió asilo La semana pasada En Brasil Por ejemplo Para ver el mundial Capaz No Quien filtró documentos A The Guardian A The Washington Post Que revelaban Que la agencia NSA Estadunidense Exacto Tenía acceso A registros telefónicos Y de internet De millones de personas Bueno Las páginas doradas No sirven Parecido Si bien el guión Está aún en etapa De redacción Va a estar basado En los libros Que se llaman Los archivos de Snowden La historia Del hombre más buscado Del periodista británico Luke Harding Bien Lo único que se sabe Es que El director Quiere de protagonista Jared Leto Este cantante Devenido en actor Y no sé El actor principal De Requiem Por un sueño Ahí va Suman dos Así es El elenco de Star Wars Episodio 7 Sigue creciendo Esta vez la nueva Es que el casting Ya establecido Que incluye figuras clásicas Como Harrison Ford Carrie Fisher Y Mark Hamill Se suman La ganadora del Oscar A mejor actriz Por 12 años de esclavitud Lupita Nyong Creo que se dice Ayongo Nyongo Perdón Y Wendor Line Christie La dura guerrera De Game of Thrones Esa que es altísima La dura Este séptimo episodio Retomará Para recordar un poco La saga 30 años después De los acontecimientos Relatados en el retorno Del Jedi El filme está en proceso De rodaje en Abu Dhabi Y la fecha de estreno Será el 18 de diciembre Del 2015 Lo mejor de ciencia ficción Igual que ahora es esto Mira En un mundo perfecto Sin guerras Sufrimientos Diferencias O elecciones Un joven será elegido Por un anciano Para aprender Del verdadero dolor Y placer Del mundo real O sea que el mundo real Lo es este Vendría ser Claro De esta manera Se introduce The Giver Una nueva película de acción Que llegará a la pantalla grande De Estados Unidos El 15 de agosto Nos falta mucho Falta un tiempito Y está basada En la novela amónima Desarrollada por la escritora Estadouniense Luz Lurie Luz Lurie Y el segundo trailer De este film Fue recientemente lanzado Dejando en evidencia Claro Porque se perfila Como uno de los films De ciencia ficción Más esperados del 2014 Entre suelenco Están el protagonista Jeff Bridges Meryl Streep ¿Cuántos años tiene Meryl Streep? 234 Sí, como más años que Mirta Alexander Jagger Taketi Holmes La Edge de Y Taylor Esta empresa de carne Swift Bien, ricos patis Entre otros Termina la semana Sabiendo todo lo que pasa En la pantalla Sin subtítulos Viernes a las 22 horas Nunca entendiste Tanto de cine Como ahora Bien, y mientras nos muestran Habría que prohibir el Twitter Bueno Me dio iraní tu concepto ¿No? Me dio no Directamente iraní Declaraciones fuertes ¿Por qué no vas para la moza? Bueno Podríamos decir que se va a titular Mañana Clarín Tapa principal Fabián Fabián Quintá Hoy salió No me acuerdo Hoy leí Vio que Bueno, primero vamos a recordar Que tenemos entradas para muerte en Buenos Aires Sí, totalmente Y que si nos llaman por teléfono Se las llevan Se van con ustedes Perdón Llaman por teléfono Salen al aire Y se llevan las entradas Clara puede Puede volver a llamar Y comunicarse Como lo hizo el otro día Y nos Nos puede proveer de buenas respuestas Como el otro día Y llevarse un par de entradas Para ver Tiene que responder una pregunta Que va a ser de índole Inventada en el momento Sí Pero la tiene que responder bien Si no, no se va a llevar El par de entradas Que tenemos Vamos a hacer varias preguntas Seguramente Pero también hay otra forma De agarrarse las entradas Que es compartiendo la foto En nuestro Facebook Hay una foto De muerte en Buenos Aires Con nuestro logo Increíble Un esfuerzo de De diseño y producción Que si la comparten Ya están participando Hasta las 11 tienen tiempo Según lo que me dijo producción Yo no quiero ser ortiva Pero producción ¿Qué le dijo producción? No, no Que hasta las 11 tenemos tiempo Ah, bueno Si compartís 11 y 1 Ya no vale No sirve Ah, no sirve Escuchame Es los auriculares que tenés ¿De dónde salís? Porque le contamos a la gente Los auriculares Acá de la radio Hay unos nuevos Sí Pero tenés vos solo ¿Por qué? Porque soy uno de los conductores Y el más importante Claro Porque es el señor Juan Catriel Mirabelli Que conduce aquí Con Matías Zanetti Y quien les habla Al ir al aire un sifero La co-conductora Pablo Ligonatti En la producción Y tenemos hoy la columna De Fabián Quintá ¿Querés adelantar? Que nos va a hablar ¿De qué? ¿De qué vas a hablar Fabián hoy? Llega el mundial Esto ya lo saben Nos tienen repodrido Con la previa Con la publicidad sobre todo Sí, me vamos a hablar De la relación siempre difícil Entre el cine y el fútbol Bien Y ya que hablamos De la relación del cine y el fútbol Yo le voy a decir Un condón Para la bella y la bestia No Título fuerte Sí Impacto Impacto Infobae Exacto Perdón Así como lo dice el título Sí Bill Condon Es de Olé Es el título de Olé Realizador de Crepúsculo Te la hice yo Salió la bala Por la culata Realizador de Exacto Realizador de Crepúsculo Usted sabe de las últimas dos Sobre todo Se encargará de dirigir La bella y la bestia Pero con personas reales Y que seguramente hay vampiros O que hay que matar a la bestia No Hay un travestis ahí Pero La bestia La bestia es un Está a confirmar Un traverna El nombre El nombre de Condon Nos da la leve Pista de que la película Como en realidad Va a ser dirigida A un público Mucho más adolescente Que Que lo que es Un público joven O joven O pequeñito Como fue adecuada La primera versión De la bella y la bestia Recordemos que Disney en 1991 Llegó a la pantalla La adaptación del cuento De hadas Que es un cuento europeo La bella y la bestia Y se convirtió Inmediatamente En un clásico de animación Además de ser Una de las pocas cintas Dibujos animados En nominarse al Oscar A la categoría Mejor película Sí Disney lo que viene Haciendo últimamente Es que encontró Como una especie De mina de oro A partir del éxito De Maléfica Que se estrenó Hace un tiempito En realidad de Maléfica No, del Mago de Oz Por ejemplo Que estaba James Franco Con tu ex novia Mila Kunis Sí, ahora me la robó Aston Kutcher Y la embarazó Conmigo no quería tener Y con él sí Bueno, qué va a ser Bueno, hizo El Mago de Oz Maléfica Que se estrenó recientemente Que incluso está Entre los primeros puestos Que después vamos a estar Hablando un poco Tenemos la taquilia Vamos a estar un poco Hablando de la taquilla Y ahora va a venir Con Previo a La Bella y la Bestia Que la va a dirigir Bill Condon Sí, muy bueno ese nombre Va a estar El Libro de la Selva Es un forro el chabón La Cenicienta Que va a llegar en marzo Del 2015 O sea, El Libro de la Selva Y La Cenicienta Pero todo con personas reales No va a ser animación Como Esto lo empezó Tipo Blancanieves Esta que Como que el cazador Del lobo O algo así Sí, sí, claro Era Pero no No estaba encargado Disney Pero con personas reales Estaba Thor Thor hacía A lo que era El cazador Un constructor Claro, un constructor No, es un leñador Ah, el leñador Es el leñador Claro Estás con todo Bueno, mientras le cuento Que acá Viste que traemos una consigna Sí ¿Prendió? Aunque no lo creas ¿Quién es? No, no, no No sé muy bien Pero ¿Pero caes? Tranquilo Tranquilo No, corrí cuadras y cuadras Para llegar al hotel Y sacarme una foto Con No pone acá Ah, con Abel Pintos Con Abel Pintos ¿Quién es esta chica? Se llama Es una usuaria de Twitter Que se llama K C.A. Bueno, le mandamos un saludo A K.C.A. Señorita Pintos Ah, debe ser fan de verdad ¿Y cómo fue esa experiencia después? ¿Sacó una foto? ¿Pudo sacarse la foto? Nos queremos desaznar Seguramente Dicen que Abel Pintos Dicen que juega para el otro equipo Haría mucho más para Abel Pintos A ver si lo decís vos De hecho Perdón De hecho me tatué su nombre Dice Bueno Ah, bueno Interesante Si quieren pueden llamar Para ganarse las entradas Que no está Abel Pintos Sí Sino que está el chino Darín Y se puede ganar entradas Para Muerte en Buenos Aires Para Muerte en Buenos Aires Nosotros le hacemos un pequeño cuestionario Despacito, despacito Bueno, pará No me entendés No me entendés Pero que no tiene nada que ver con el cine No es necesario Son preguntas de la vida cotidiana Que no es condición de Cine cuanón Cine cuanón contestarlas con exactitud No siempre está la bondad de los conductores Y no la ilusión Hay otra persona más Gonzalo Figueroa Que nos dice también Termino Estoy en el cine Termino la película Miro para mi derecha Y estaba Vicentico al lado mío Me miró y me dijo Chau Me voy antes de que me vean Vicentico Tremendo Linda 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 anécdota Vicentico es una persona Que le entra mucho al vino Porque ha desarrosado una barriga En los últimos años ¿Por qué dice lo que dice? Yo creo que tendríamos que sacarlo al aire Y que debatan esta cuestión Con Vicentico Eso es falso Esa frase es falso Es una mentira No Sí Eduardo no nos puede decir eso Eduardo Fame ¿Qué pasa? Claro que sí ¿Qué es eso? Claro que sí Hay una botonera muy extraña Que no le hemos preguntado a Natalia ¿Cómo estás Nati? ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola chicos ¿Cómo están? ¿Cumpliste años? Cumplí años ayer ¿Cuántos cumpliste? 21 Ok La gente ya es mayor a los 18 Ya nada más a los 21 No se puede hacer más el chiste Se vota a los 16 Sos mayor Ah pero Bueno Un par de preguntas Tenemos ¿Cómo pasó el cumpleaños? ¿Qué hizo? Actividades ¿Por qué no nos invitó? Para mí es la primera pregunta Pero bueno Mi cumpleaños fue en enero Ah bueno Pero es la no noticia esto Es la no noticia Lo que no pasa Es mi no cumpleaños Es mi no cumpleaños Ayer no fue tu cumpleaños Su cumpleaños fue ayer Es como ahí no está Julio López Su cumpleaños fue ayer Sí En su cumpleaños ¿Hizo el amor? ¿Qué tal? No chicos Qué triste ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Fue fornicada ¿Y eso el amor? ¿Es mi cumpleaños? No Pero usted tiene 21 años Se supone que a partir de ahora A partir de ahora Empieza a tener sexo ¿Por qué? No, no, por eso Por eso Yo soy virgen Claro Te agradecí de fuerte No sos sexualmente activa Se podría decir Del oído ¿Qué? Bueno De fondo se escucha al productor Es muy pícaro nuestro productor Muy pícaro Hoy fuimos Perdón Esto lo quiero contar Fuimos a comer a una empresa Que vende sándwiches En el tipo Un subte Sí La gente va a entender Para no chiviar Y el pibe cae con una Tartita O sea Llega y abre un tupper Y se come una tartita Y se compró un agua Nuestro productor Un agua O sea Estamos en un local La verdad es grave Si es mentira También es grave A ver No te podés creer Eduardo Pero expliquemos el contexto Entro a un local Donde Se vende comida Lo único que se vende Es comida Y bebida que acompaña Pero sí ¿Y él qué hizo? Abre el tupper Y come la tarta Y dice no Me la hizo mi novia Está bien eso Lo cual nosotros Es hermoso Celebramos ¡Celebramos! Celebramos que Que las novias cocinen No estamos reproduciendo Bastión misógina Está bueno que Como cada uno Se exprese el amor Como pueda Es un mimo Claro Se supone que O sea Ya está parazándome Una situación indigente Y él alegó ¿Y qué querés? Me compré el agua Se jugó Se compró un agua Y con estas declaraciones Con estas declaraciones De Pablo Andrés Libonati Que no fueron dichas por él Nos vamos a una A una pequeña tanda Y después tenemos la columna de Fabián Vamos a hablar de fútbol Y el cine Se viene el mundial ¿Está Rocky en esta columna? Está Estalone Está Estalone Por desgracia Sí ¿Y está con alguien? O Estalone Siga Sin subtítulos Escena 1 Plano 2 Temporada 3 La vida avanza En Sin Subtítulos Nos quedamos con lo mejor Fabián Quintá Nos trae los flashbacks De la historia del cine Y la televisión Bien Segundo bloque En Sin Subtítulos 2231 La hora Más adelante Le voy a estar diciendo ¿Quiere decir la temperatura? ¿Quién entra al estudio? Ah Llegó lo que habíamos pedido Muchas gracias Llega así El charuto No No Es un vaso de agua Ah El vaso de agua Le agradecemos a nuestro productor ¿Quiere hablar un poco? No Se quiere Bueno Gracias por apagarnos la luz Nos apagaron la luz ¿Cuánto es la temperatura actualmente? En este día tal vez Más frío del año Hasta el momento Who knows Dice 12-9 No me parece tan fresco Porque hay mucho viento aquí por la 9 de julio Claro Que es un ancho boulevard Al estilo parisino Aclaremos que estamos en Cerrito 242 242 Que nos pueden venir a visitar Y no hemos dicho que Que teníamos una entrevista Con el actor Protagonista De Lumpen Sergio Boric Usted ya lo ha dicho en En GenteNap Lo adelantamos En GenteNap Lo vamos a estar entrevistando Va a venir al piso Así que más o menos Una entrevista Es un actor De love De Lander Que no O sea No es actor No tiene un love Lo frío que pasamos Lumpen Recordemos es la ópera prima De Luis Enbreosky Gran 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 actor Actorazo Muy buen actor Las proporciones de los vasos Son preciosas Pero bueno 12-9 la temperatura Viento norte 11 kilómetros por hora Presión 1008 hectopascales Humedad relativa 70% Visibilidad 10 kilómetros Volvemos al piso Si estás como Jopo Bueno disculpame Fernando Estás como Saldívar ¿Quién? El de Bueno ¿Y Foster y el pensamiento nacional? ¿Lo debatimos ahora O lo debatimos? En 3-5-4 En Si 3-4-5 Sabés sumar Bien Bueno Fabián ¿Qué tal? Bien muy bien ¿Cómo andan ustedes? ¿Te viniste de amarillo? Si Está bien No Bueno El amarillo es un color Dicen que yeta En el teatro Exactamente Fabián Y el Blu-ray ¿Qué pasa con eso? No sé qué es ¿Qué es? Para vos que te imaginas Yo tengo Blu-ray Un cantante de jazz Suena como un no Como un Ray Charles Claro Un Blu-ray El primo Claro Viste que hay unos negros Que son tan negros Que son azules en un momento Ajá Puede ser un Blu-ray No Blu-ray ¿De verdad no sabes lo que es? No ¿DVD llegaste? Si Bueno uno más Es como la evolución sería Ah mira vos Bueno hoy aprendiste algo Si Fabián ¿Ahora puedo irme? No no Quedate Tienes que quedarse en la columna Fabián Y un Smart Y el Smart TV No tengo ni idea Es una televisión Pero que quiere decir La marca Smart Que es eso Fabián Y una Y Ultrabook Eso es como una notebook Chiquitita Bien Bueno Nos ha sorprendido Vamos a tener este tipo de cuestionario Todas las veces que Fabián venga Todas las veces que Fabián venga Y de paso vamos a pasar a la columna Si tiene ganas Si Fabián, Victor y Knox No, un chiste Bueno ¿Qué tal? Bien, muy bien El fútbol y el cine ¿Qué pasa con el fútbol y el cine? Bueno, traemos obviamente Nos sumamos a esta ola de imbecilidad Que nos llega antes del mundial Si Y el cine La verdad ha tenido una relación bastante mala con el fútbol Tal vez creo que uno de los problemas que tiene es filmar el fútbol O sea, hemos visto películas de hockey Películas de rugby bien hechas Películas de básquet Bien hechas Pero cuando uno vemos las películas de fútbol Las imágenes de un tipo gambeteando a otro son horribles Uno se da cuenta que están actuando Que son torpes Hay películas con fútbol Por ejemplo, Rudy Curzi ¿Cómo se llama? Rudy Curzi Con Guillermo Franchella Exactamente Pero el fútbol es algo tangencial ahí Y hay otras películas de fútbol Donde el fútbol es protagonista Y realmente queda muy mal Muy mal Bien La primera, una película que yo me acuerdo Primero Todos los que tienen menos de 30 años No recuerdan el mundial del 86 Así que lo que yo voy a hablar ahora Es como en blanco y negro No, pero no, recordamos De alguna manera recordamos Porque están en el imaginario popular ese momento Dios mío, las cosas que hay que escuchar Bien El imaginario popular Dios mío Después se empieza con el pensamiento nacional Bueno Este Una película en el 81 Sylvester Stallone Ya había hecho Rocky Ya había hecho Rocky Y metió sus garras En una película de fútbol Que se llamó Escape hacia la Victoria Victoria en inglés Victoria en inglés Es una película Que en realidad es una remake De una de 1960 Esto es mucho más interesante Lo que vas a contar ahora Gracias No, por nada Adelanto Meto título Este Es una remake de una película húngara De 1960 Que se llamó Match en el infierno La película original Filmada en blanco y negro Contaba de un partido Entre lo que eran Romanos Búlgaros Y Este Algunos soviéticos En un campo de concentración Contra sus carceleros nazis Juegan un partido La idea era que los nazis Con la presencia del Führer ahí ¿No? Era un espectáculo para Para el cumpleaños del Führer Un partido donde Estos desposeídos del mundo Eran Iban a ser Iban a perder Ante los nazis Y los nazis Lo iban a dejar Escaparse A partir de De ese triunfo La cuestión es que El partido empieza Y los alemanes Empiezan tocando la pelota Empiezan ganando Y en un momento Esto, perdón Es verídico La película es en función De algo verídico Un hecho verídico O Es una alusión Una metáfora Hay una Hay una leyenda No diría urbana Pero si hay una leyenda De que el Spartak de Moscú Varios jugadores del Spartak de Moscú Jugaron en 1943 Un partido En un campo de concentración Y lo terminaron ganando Y obviamente Los terminaron Cagando a tiros Como pasa con todo visitante Que gana Como Era algo bueno Que te caen a tiros igual ¿No? Con lo que hacían ahí Era la salida fácil Claro Aparte no está bien Ir y cantar Y gritarle el gol A vos Un judío Gritarle el gol A la cara A los CS Se ponen mal Se enojan No les caigan muy bien De besar la equipa No da Claro Y aparte Bueno Habla de lo difícil Que es ganar En tierra ajena ¿No? También Como en el fútbol Pero bueno Estalón agarró Esa película Esa película emblemática Que termina Esa es la emblemática Para cerrar eso ¿Cómo termina? La emblemática termina Evidentemente los búlgaros Se calientan Se calientan Empiezan a dar vuelta el partido Los ganan Y uno en serio Uno con una cara de monje Como Marco Zuccar Agarra y hace el gol Y se le va Y se cuelga del alambrado Y se lo grita Tomá Y obviamente los cagan A tiros a todos Y ahí termina la película Que lindo Con los tipos ganando Y bueno Muriendo Vayan a festejar acá Claro A la sala de festejos Sale humo ¿No? Pasen, pasen Vayan a las duchas Sí, que lindo Estamos con toda lina Y un beso Pero Stallone La agarró Esa película Primero llamó A un par de Ex jugadores Y jugadores En ese momento Estaban ardiles Estaban Jugadores de verdad O sea la pitón ardiles Argentino Argentino Para los que no sepan Era un mediocampista Centrojas No ¿Qué sería? Volante derecho Ah, no tenía nombre El ocho Era como una especie De Checho Caudet Exactamente Un Caudet Un billar Un poco menos talentoso El Checho Caudet Pues eso Sí, sí Matzi Rodríguez Que fue campeón con Argentina En el 78 ¿De Checho Caudet? No Ardiles No, el Checho Caudet Nunca fue Ardiles Jugaba bien en Río Que jugaba en Inglaterra ¿En qué equipo Southampton? ¿Cuál era el que jugaba? Te maté Aston Villa Aston Villa Ahí está Aston Villa Ahí está Junto con Ardiles Ardiles Bueno Ardiles Pelé Bobby Charlton Debutó con un pibe Varios jugadores Esos jugadores Que hacen la película Y obviamente No pueden Con su genio Estos yanquis Que agarran Y hacen que La película Termina bien O sea Una película Decente Termina mal Esto está claro No sé El Ciudadano Termina mal Casa Blanca Termina mal Y en esta Termina bien Los tipos No solo En el último minuto Les dan un penal A los nazis Para que ganen Y Silvester Stallone Traje el penal Ah es el arquero Silvester Siempre se ha sacrificado No puede ser Un yanquis Jugador de fútbol Por lo menos Está bien que sea arquero Que juegue con la mano Algo parecido Al barrio Estamos viendo acá Mientras el video de Youtube Que Fabián nos mandó Como para ilustrarnos Que donde Pelé La pregunta que tengo ¿Hace de Pelé? ¿O hace de un jugador De fútbol Y llamar a Pelé? Claro No todos hacen Todos hacen de jugadores De ex jugadores Peléase de un ¿Cómo se llama? De una colonia inglesa Porque obviamente Los tienen que meter De alguna manera Claro Pero medio que se está Agarrando el pecho En medio del partido Porque le pegan una patada Y le parten una costilla Así es todo Ellos ganan Y se escapan Una cosa vergonzosa Preciosa tal vez Ya el título Entonces adelante Escapa la victoria Significa que van a ganar Y se van a escapar Bueno Me dio que contaste el final La otra La otra era Machen el infierno Era mucho más Recalcitrante Más recalcitrante Más terrible O sea que en vez De ganar Y que los maten Acá ganan Y además se escapan Y se escapan No es horrible Viste Vos no podés hacer eso Mirá acá hay una jugada de Pelé El negro jugaba bárbaro Para los que no vieron Ya se había retirado Hace como 10 años Igual Pelé En ese momento Sí Para los que no Para que Los que dicen Que no sirve para nada La computación Pongan YouTube Pongan Pelé Y verán un jugador de fútbol Bien Este Bueno En Argentina En Argentina Pero pausa Pausa ¿Usted Maradona o Pelé? Di Stefano Este es más antiguo Flodo Di Stefano Jugaba en todos los puestos O sea que era una cosa Muy loca En esa época Era otro fútbol Era otro fútbol La verdad que era otro fútbol Por ejemplo no había cambios Los tipos seleccionaban Y jugaban lo que quedaban Todo el tipo agarré Y podía jugar de defensor Juegar de arquero Yo estaba delantero Y aparecía Defendiendo Defendiendo Sabía todo lo que Tiraba el centro Y cabeceaba No tanto pero Bueno Y entonces se escapan Se escapan Paupérrimo final para vos Paupérrimo terrible Bien Yankee Felicidad al final Exactamente Al final feliz Una vergüenza Con un montón de Aparte No había ningún búlgaro Ninguno húngaro O sea estaba claro Que todos los europeos Que pelearon la guerra Eran europeos Del lado occidental No del lado oriental Obvio Bueno Y entonces Después que pasó En Argentina también Tuvimos nuestras películas De este De fútbol Es verdad Y además la segunda película Este Hablada Sonora Mejor dicho Sí De Argentina Fue Tres Berretines Una película que En la que Un de 1930 Y A ver Ahora les digo 1933 En la que un inmigrante Ve como sus hijos Caen presos De los tres berretines Que eran El fútbol El tango Y el cine Era terrible Claro Lo que se llamaba En esa época Los melodramas tangueros Claro Eran Dramas Atravesados por el tango Ese se saborea Y aparte Y aparte Que los tipos Tenían esa vida O sea Imagínense Que locos que eran Que iban a la cancha Un domingo Claro Esa era la vida antes Uno se ¿Cómo era un fin de semana Para esa gente? En 1837 No En 1909 Porque vos estás diciendo Cómo era En esa época No pero esto aparte Duró mucho tiempo Porque tecnológicamente Y las cosas No progresaron Tanto en esa época Pero Vos un sábado Podías salir Y el domingo O sea Ibas al cine Ibas a bailar Con suerte Había algo de rock Con suerte Había dos o tres recitales Te iban los buenos Que había colectivo A toda hora Te tomabas el bondi Volvías en bondi Todo tranquilo Y al otro día Te ibas a almorzar Con tus Almorzabas en tu casa Con tus viejos Generalmente Uno se comía unos fideos O se comía un asado O estofado Exactamente Un estofado de verdad Y después te ibas a la cancha Que en la salida de la cancha ¿Cuánto dura? Como ocho horas Porque entre que vas a la cancha Tenía una previa Claro No Más o menos Para darte una idea Ahí ibas a ver la tercera Dos horas antes Dos horas antes Veías Y estabas unas 6-7 horas Gente muy ocupada Bueno Es domingo Es el momento del esparcimiento Del obrero Déjelo ¿Qué ibas a ver? ¿Ibas a ver Facebook? No había Facebook ¿Cómo no? ¿No había Facebook? Bueno Entonces los tres berretines Melodrama tanguero Melodrama tanguero Ya le digo El director era Susini Era Enrique Susini El abuelo de Susini La esposa de Facundo Arana Ah, mirá lo que tiraste Sí Estaba Luis Andrini Que hacía de joven Luis Andrini Luis Andrini Hacía de joven Imaginate lo que era eso Sí, sí, sí Se te caía un jump Y en la película Aparte aparecían Algunos jugadores De la época Diciéndole Aparecían y decían Al Tano No, mire Esto es bueno Porque es saludable Los chicos Y el tango no es malo Era teatro filmado Claro Digamos Es más Primero fue una obra de teatro Y el tercer berretín No era el cine Sino el teatro Cuando lo llevaron al cine En un acto de locura Lo transformaron en cine Bueno En ese pegamos Como 20 años Un salto En verdad 18 En 1951 Sí El hincha Con Enrique Santos Dicépolo Muy conocida Esta película Todos la vieron Aparece Enrique Santos Dicépolo Como un Preanuncia Los lúmpires Que van a ser Los hinchas Los fanáticos Y todo Es un tipo Que no sale Con su novia Para ir a ver El partido Un boludo Del tamaño De un rancho Bueno ¿Qué sería El fútbol sin el hincha? Se pregunta ¿Qué sería El fútbol sin el hincha? Grita Es una memorable No le parte Al final Eso está bien Porque está bien actuado Todo Es emocionante El tipo es un idiota Lo que es cierto Es que es muy costumbrista Está muy bien filmada Para su época Muestra todo eso ¿Cómo era? Los tipos van al café Claro No ibas a Facebook No había un lugar Y decían ¿Qué mal que jugó? No Te reunías en un bar Con un tipo Te daban un café Y cara a cara Era el intercambio Y hablabas Claro Hablabas de ¿Qué mal que jugó? Nega Bueno Y esas cosas ¿Y cómo se ve Que no hizo los goles? Es complicado Porque no había repetición No había tele No, nada La gente Adivinaban Decían Lo prestig fue Lo hizo el 7 Claro El que había visto el partido Iba y le contaba A los otros Que no fueron Pero Capaz le mentía Pero a los otros Le creían Porque no existía La mentira No existía La razón sexta Igual que crónica sexta Que salía Era el diario Que salía Que salía a las 7 de la tarde Con los resultados Bien Y entonces ¿Qué pasa con el hincha? Planteas la cuestión Del hincha Y no el fútbol Ya se desprende Un sujeto social Fútbol El hincha El hincha Y el hincha Como fanático Ya te digo Como un lumpen total Que viste Que el tipo Es un alienado Que no sale Con la novia Que era Diana Maggi Diana Maggi El puré Conozco Estos pibes Y la verdad Que bueno Pero en la película Está mucho mejor hecha Ya es cine Está mejor actuada Hay muchas mayores Mejoras ¿Y qué pasa con Paula Contra la mitad más uno? Esa es una película Que cada tanto La van a ver En algún festival de cine Argentino Porque es una película De culto Yo diría Que es de culto satánico Pero bueno No en serio Porque fue una película Rara hasta para su época No tengo muchos datos La he visto Me acuerdo En Canal 7 Una vez Pero la historia es así Que antiguo decirle Canal 7 Bueno siga Paula La chica en cuestión Era una modelo brasileña Muy bonita Secuestra al equipo de Boca A todo el equipo de Boca ¿Cómo hace para secuestrar? Paula Ah bueno pero No importa No importa Hay toda una trama La película empieza Con los jugadores Con el relato De la radio Todo De cómo era el partido Y viene Paula Y lo secuestra Lo cual anticipaba Los secuestros Que iba a haber En toda esa época Tanto de derecha Como de izquierda Claro Pero trabajaba Federico Lupi Por ejemplo En esa película Ok ¿Es de los 70? 71 Ah justito 71 aparece Aparece Alberto J. Armando Presidente de Boca Que ahora se llama La cancha de Boca Se llama así Claro Terrible ladrón Que dijo una vez Bueno les pago Les pago el rescate Con bonos De la ciudad deportiva de Boca La ciudad deportiva de Boca Ahora es una villa miseria Que está ahí En la costanera No 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 iba a ser El polo de audiovisuales Ahí al lado No es la de Marchi No es por eso Es una costanera azul ¿Qué cosa? El polo audiovisual Que no es un auto Es una especie de Hollywood En la ribera de la plata Esta película fue en 1971 Sí En 1971 La década del 70 Mi bisabuelo puso plata Para la ciudad deportiva de Boca Quiero decirlo nada más Quería decirlo Tenía un palco en la bombonera Se ve que Previó bastante Apuestaba al país ¿Qué iba a hacer? Se iba a inaugurar La nueva cancha de Boca El 25 de mayo de 1973 Ese día Que era domingo Llovieron telegramas En esa época no existían otras cosas Telegramas de salutación a la gente de Boca Jogaban a la bombonera Por la hermosa cancha que habían inaugurado Que obviamente era un terreno baldío lleno de ratas Y ahora era una cancha nueva ¿O no? No, no hicieron Ah, la ciudad deportiva No la cancha En la ciudad deportiva de Boca Iban a hacer la cancha Y no hicieron nada No hicieron ni el alambrado Bueno, muy bueno En Paula la mitad más uno Está ese momento glorioso Y de ahí viene el nombre La mitad más uno No, la mitad más uno Viene de un Ay, no me acuerdo Si fue Atilio Pozobón El que dijo Que Boca Tiene la mitad más uno Y hay un disco Que el tipo antes Se contaba ¿Qué era Atilio Pozoroba? Pozobón Pozobón Atilio Pozobón Era un relator Este de De fútbol Una especie de pollo viñolo Sí, 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 sí Creo que el pollo viñolo Es un poco mejor Bien Entonces Por suerte No, por suerte Y bueno Y después del 71 Este Saltamos ocho años Llegamos a la dictadura Fuerte En 1979 Sí Y ahí hay otra película Terrible Para la Argentina Sobre todo Para su Director Sergio Renan Que nunca se pudo sacar El 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 mote De colaboracionista Del proceso A partir de la película La fiesta de todos La fiesta de todos La pueden ver Perdón Completa en YouTube Si la buscan Está entera Sí, sí, sí Bien La fiesta de todos Está completa Es un Mitad documental Del mundial De 78 Y mitad Hay sketch Con muchísimos actores ¿Y cómo se vinculan El mundial con sketch? Nada En un momento En un momento Tienen un chiste Y de repente gol No, no, en un momento Se funde a negro La pantalla Y aparecen unos tipos Hablando por ejemplo En un taller mecánico Y escuchando por radio El partido Y dice No, mira vos Es claro Una película De propaganda El tercer plano Es de Videla El tercer plano Es de Videla Descendiendo Bueno, sería De lo que es Yo te voy a decir Mira, ahí está José María Muñoz Este Ahí está Joven A ver A Sergio Renan Lo acusaron de eso Sergio Renan Dijo Siempre Y lo ha mantenido Que él Lo que hizo Fue plasmar El humor Que había en esos momentos En toda la sociedad Y que él también tenía A mí me cuesta decir Que fue una película Primero Obviamente no fue Una película contraria Eso está claro Este Hay tipos que aparecen En esa película Que como Menotti O como el mismo Ricardo Darín Que tuvieron Apoyaron Que tuvieron No Actuaron en esa película Pero tuvieron actitudes Muy valientes En favor de los derechos humanos En esa época Si era medio Medio difícil Decir que es blanco o negro Tal vez no era propaganda Pero quedó pegado Por haber hecho una película De ese momento Tal vez él pensó Que era su oportunidad Y no Y no sabía Todo lo que estaba pasando ¿Y qué pasa más o menos En la película? ¿De qué va? Él venía de hacer la tregua También Un par de años antes No era No venía De algo sencillo ¿De qué va la película? Más o menos La película es un montón De sketch Que se suceden De gente viendo De gente viendo el partido Etcétera, etcétera Mientras ve el mundial Y hacen alguna Un sketch De algo Sobre cómo se vivía En esos momentos El mundial del 78 En el medio Van mechando Imágenes de color Piensen que el mundial Del 78 Argentina Se transmitió en colores Pero acá se vio En blanco y negro La gente iba al cine A ver el partido En colores No se veía en blanco y negro No se veía en colores No, no, no La tele llega en el 80 Y 81, ¿no? 81 llega la tele de color De hecho El mundial de Inglaterra 1966 es el primer evento Mundialmente Pasado en televisión a color Te tiro un dato De color casualmente Ahora se ven 3D En los cines Ajá ¿Sabes lo que es 3D? No Bueno, no importa Entonces Es ese que te dan Unos anteojitos Pero se ve mal ¿No? Bueno No, se ve bien No importa No discutamos esto Está bien Bueno, la fiesta de todo Es del 79 De Sergio Renan Y creo que es una de esas películas Horrendas de la Argentina Que han generado tanto 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 Revolta Sí Y bueno Ahora nos volvemos Nos pegamos otro salto De unos 7 años Y llegamos al mundial del 86 Y ahí es una película Por todos conocida Que es Héroes Héroes es una película inglesa Lira, vos la conocés ¿No la película? Sí Claro que sí Porque dijiste Todos conocidas Acá nos miramos todos Está bien, perdón Héroes Bien Héroes Que es una película Documental Es un documental inglés Que hicieron dos ingleses Sobre el mundial del 86 Y que Obviamente Sale Obviamente no Para los que no sepan Salió campeón argentino No Eso lo sabemos Eso sí Lo sabemos todos Seguramente Será una película Pensando en Inglaterra Y va a ganar ¿No? Mirá Puede ser que ellos La hayan hecho Con esa idea Porque Inglaterra Tenía un muy buen equipo De hecho llegó a las semifinales Cuartos Cuartos De mayo que vos Mirá No había nacido Cuartos de finales Semifinal Bélgica La historia es que Argentina Se estrenó primero En Argentina Y luego En el resto del mundo Se cayó algo Se cayó el hilo Levantate el hilo Por favor Se cayó el occidente Que se sabe Este bueno Se estrenó primero En Argentina Y después En el resto del mundo Y la única diferencia Fue que en Argentina Se le agregó un tema De Valeria Lynch A pedida de Maradona Ay Me das caída más Me muero Claro Por pedida de Diego Armando Claro Le pusieron ese tema Ahí Porque Maradona Dijo Pueden poner este tema Y lo pusieron Maradona lo quiere mucho Bueno Medio que lo había ganado solo Para poner eso Bueno ¿Cuál es la conclusión entonces Entre el cine y el fútbol? No es una buena relación Para vos No es una buena relación Creo que no hay que ver Películas de cine Perdón Películas de fútbol En el cine Y el fútbol se ve en la cancha Viejos Como se ven los pingos Y estamos escuchando ahora El tema Shout De Cambio de hábito Sin subtítulos Escena 1 Plano 2 Temporada 3 RLK no es lo mejor Que te pueda pasar Pero casi RLK Escuchate Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo Seguimos en sin subtítulos Luego de la columna De Fabián Quintá Alias Daniel Volpe En las redes sociales No quiere hacerse conocer En las redes sociales Por su nombre verdadero Miente Tapa Raro a los periodistas Si Que se iba de hecho A una fiesta De la pluma mercenaria Dijo Porque mañana salía el periodista Si Y le mandamos un saludo Incluso a mi padre Periodista Le mandamos un saludo Vos un potencial En algún momento Lirolay No se Estuviste con un periodista No Lo más cercano Puedes ser un periodista No se Bueno Mientras habíamos dicho Lo de la Ah Nati nos Se señala ella misma Felicidades para Para que Porque donde estudia Yo soy periodista Disculpame ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué título? ¿Quién te lo dio? Técnico En periodismo ¿Cómo? Técnico en periodismo ¿De dónde? ¿Dónde te lo dieron? De la UAD A los dos años A los dos años y medio Tenés una Tecnicatura Ah pero que fácil Que es todo Igual no criticamos Pero no Joder Bueno Jodita Acá en Twitter La chica esta Que la señorita Pintos Dice Subió la foto Logré mi foto Dice Vieron que había corrido A ver Pintos Calculo que me iba Hasta Bahía Blanca Si me deja sin foto El flaco Y mi tatuaje También sube Terminala con esta cuestión Bueno El tatuaje Tiene una frase Que dice Mi felicidad Es la razón de amarlos Debe ser Yo no Lo que dijiste Fueron pavadas No bueno Pero para ella Representa un sentimiento Muy lindo Es una frase De Abel Pinto Lirolay Que conoce un poco Mal la sonora No tampoco Tampoco escucho mucho No Bueno Mientras le comento Que en Bangkok Son las 9 de la mañana 9 y 1 por ejemplo Estaríamos Una tostadita Ah las O sea Del sábado Claro Bien Nos estaríamos levantando Tal vez del luego De esta noche intensa Sin subtítulos Claro Y son 9 y media En realidad esto debe estar mal No si La hora actual En Caracas Son las 9 y media Estamos Dos horas y media Para atrás Si Acá lo dicen mis fuentes allegadas Mis fuentes allegadas Me dicen eso Bueno Tenemos recomendados Tenemos recomendados Antes de los recomendados Voy a aprovechar Para mandarle un saludo A mi amiga personal Carolina Piechestein Que nos está escuchando Desde Ecuador Duplica Mi amiga personal Mi amiga personal Si duplica Duplica un poco Este Nos damos todos un saludo Un saludo Y un saludo Para todas las personas Para todo Ecuador Que es un lugar Que amo realmente Bueno Bueno Obvio Si Vayan a Ecuador Bueno No 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 ¿Por qué no vas? Bueno Les cuento que empezó ayer Y hasta el 4 de julio Se va a llevar a cabo El primer encuentro De teatro chileno Emergente El evento se va a realizar Los jueves Y los viernes A las 8 y media De la noche En el centro cultural De la embajada De Chile La idea Digamos De este evento O lo que se busca Con él Es dar a conocer Y difundir El trabajo De nuevos directores Chilenos Radicados En el país Se van a presentar Cinco obras Y después de la función Se van a invitar A los presentes A un debate Con Algunos dramaturgos Argentinos Invitados La entrada es libre Y gratuita Y lo único que se pide Es una reserva Previa Telefónica ¿A dónde? Al 4808 8626 Que calculo que debe ser Alguno de los teléfonos De la parte cultural De la embajada de Chile Bien Por otro lado También empezó hoy Y hasta el 27 de junio Se va a llevar a cabo El ciclo Música en el Conti Es un ciclo Organizado por el Centro Cultural De la Memoria Aroldo Conti Que queda en la ex Esma Como todos sabemos Y la propuesta Va a presentar Todos los viernes A distintos músicos Y además En conjunto Se va a llevar a cabo Un ciclo de cine mudo Entre los músicos Que se van a presentar Van a estar Lito Vitale Juan Carlos Baglietto John McInnery Que es Este señor Que hizo la película Elvis vive Marcelo Katz Y Fernando Tarrés La entrada Es libre y gratuita Como la mayoría De los eventos Que se realizan En el Conti Perdón Es el último Elvis ¿No? Exacto El último Perdón Elvis vive No El último Elvis Creo que Su ciclo de música Se llama Elvis vive Él toca temas de Elvis Y realmente Es un gran cantante John McInnery Así que no se lo pierdan Y por último Este Usted está aquí Es una obra de teatro Que se presenta En el Centro Cultural Conex Conex Sí Muy buena la propuesta Es una obra de teatro Es una obra de teatro Interactivo Es decir Los espectadores ¿Qué es esto? Los espectadores Se van convirtiendo Poco a poco En protagonistas De esta obra No se sabe mucho De la obra Porque antes de empezar El espectador Debe firmar un acuerdo De confidencialidad Es decir Que no se puede contar Lo que sucedió Ahí adentro Sí les podemos decir Que ya va por su segunda temporada Y que bueno Es una obra Que me da la sensación Que es un poco Como elige Tu propia aventura Incluso se va modificando De acuerdo al espectador Han llegado versiones Desde la producción De sus subtítulos Que nos pasa tanta información De que hay posibilidades De que te ves A veces con una mujer En algún momento Y muy bonita Qué bueno eso Así que podríamos ir ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Liro? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Está los miércoles Y los domingos En cuatro horarios A las ocho En cuatro horarios diferentes Los miércoles A las ocho A las ocho y media A las nueve Y a las nueve y media El costo de la entrada Es de cien pesos Y Dicen que bueno Usted está aquí Es una invitación A hacer otro Y a sorprenderse De los mundos posibles Que uno puede habitar Es una propuesta distinta En cuanto a lo que es teatro Así que tal vez Pregunto Está la escena La chica te besa Y si uno quiere ir por más Tenés que pagar cien más Cien pesos A las media hora Es una Nena No Tal vez no es una nena Claro Hola nena ¿Qué es esto? No sé Le mandamos un saludo precioso ¿Qué más tenemos? Bueno Y por último Los recomendados de la tele Este sábado A las diez de la noche Por el canal Volver Vamos a poder ver Pizza, Birra y Faso Y a las once de la noche De Bruno Staniaro Exactamente Una película argentina Un clásico Por decirlo de alguna manera Una película de culto Sobre todo Sí Y a las once de la noche Por AXM Vamos a poder ver Misery Esta historia de una mujer Que secuestra A un escritor Es una muy buena película Hablando de los De los fans Que se Hacen muchas cosas O hacen locuras Claro Misery es una historia De un escritor Que se va A tal lugar Para inspirarse Y le pasa un accidente En el medio ¿Qué le pasa? ¿Está inspirando algo? ¿Está inspirándose? Sí Tiene un accidente en el medio ¿Y quién la salva? Una fanática Pero esa fanática No lo va a dejar irse Tan fácil Tan fácilmente Y le va a causar Algunos dolores Durante el proceso De recuperación ¿La contaste toda? No, no, no ¿Cuándo? ¿En AXM? En AXM El sábado A las once de la noche Y después el domingo Por Universal Channel Vamos a poder ver Esta comedia Virgen a los 40 Que se podría decir Que es la comedia Que catapultó Al genio Steve Carrell Que la verdad Es un actorazo Y a las once de la noche Por AXM Van a pasar Para todos aquellos fanáticos Godzilla Godzilla Pero la versión De Matthew Broderick ¿No? La que estaba Ya unos 15 años La que está El francés Que graba ¿Dónde está el video? No sé Bueno, hermoso Esto que me contás Tenemos las taquillas Aquí para Para mencionar Aire Libre En el puesto número 10 Bien La película De Anaí Berneri ¿Se acordaba? No, no, me acordaba Estaba pensando que vos le dijiste Que era el bod No creo que lo dijiste Es un bajón La película de la semana Es un bajón La dijiste Así arrancamos la entrevista Con Anaí Berneri Buen título Fuerte Impacto Bien En el puesto 10 Con 37.000 personas Que la fueron a ver Godzilla En el puesto número 9 Con un montón de gente Que la fue a ver Río 2 Sigue en el puesto número 8 Con un millón Casi 700.000 espectadores Preciosos Besos en la frente Para ellos Amapola Estreno de esta semana ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí Una real charuteada Amapola Guarda Está dirigida Está dirigida Por Eugenio Zanetti Reconocidísimo Director de arte Argentino Ganador de un Oscar Bueno De hecho vamos a estar Hablando un poco de eso después Está dentro del top 3 De las películas De los 3 de la semana Muy buenos tus tops 1682 personas Fueron a ver Con 53 salas Un buen número ¿No? Sí Lo que decía Que es una real charuteada ¿Por qué es una real charuteada La película? Y lo importante Como dijo Liro El director Es de Porque lo más importante O lo más destacable De arriba es la fotografía Y todas las imágenes Extrañas que se ven Bien Entonces yo me voy a pedir A verla literalmente Para verla verde Va De Green Inferno La película Sí ¿Cómo está ese circulito precioso? Muerte en Buenos Aires En el puesto número 6 Con casi 400 mil espectadores Al filo del mañana La película de Tom Cruise Sí Estreno de la semana pasada Sí En el puesto 5 En el puesto 4 Luna de miel en familia Una película que se estrenó Vamos a estar hablando también Perfecto En Million Ways to Die in the West O sea un millón de maneras De morir en el oeste De Sedmar Farlane Sí Que tuvo otro nombre Después vamos a estar contando Bien También estrenó de ayer X-Men Días del futuro pasado En el puesto 2 Con 550 mil espectadores No tantas Yo esperaría yo un palito Matías Horta Matías Horta dijo que era Matías Horta El invitado de la semana pasada Dijo que era Peli Coulomb Coulomb Bien ¿Quién knows? Y en el puesto número 1 Como adelantamos al principio del programa Maléfica Protagonizada por Angelina Charlie Tu ex Sí Yo no quería adaptar negros Por eso me dejó Bien Y casi 500 mil espectadores De acumulado Estas fueron las taquillas Ahí venimos Se aguantó un segundo Es un mundo Cada relación es un mundo Estamos escuchando A la magnífica Laisa Minelli Con Cabaret Perdón Vas a seguir saliendo Cada relación es un mundo Put down the knitting The book and the broom It's time for a holiday Estamos al aire Parece la nata Parece la verdad de la nata Si estamos al aire Avisá boludo Bueno Avisamos al principio del programa Que íbamos a tener Un entrevistado en el piso Tiene que ver con que Ayer se estrenó comercialmente La película Lumpen De Luis Embroski Su ópera prima Con un protagonista Que se llama Sergio Boris Actor Que está sentado acá Al lado nuestro ¿Cómo estás Sergio? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien ¿Se escucha? ¿Estamos bien de micrófono? ¿Estamos bien? Muy bien Perfecto ¿Es necesario o no? No Es para vos Si querés escuchar Las cortinas de fondo Y esas cosas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien ¿Bien? ¿Cómo fue el primer día de estreno? Bueno Y fue ahí en el Gomón del lunes Este Y para mí fue así También una sorpresa En relación a que yo no la había visto en cine Sino que la había visto en video Y es otra cosa En relación a lo que el cine da En términos de sonido principalmente Que eso en video se pierde Y hay un trabajo sonoro muy importante en la película Entonces este Bueno Eso Muy conmovido por la película Por el trabajo realizado con Luis Y con los compañeros actores Y ese mundo planteado Este Como que pude ver más tranquilo la película Recorrerla más así Este Y viendo un poco Fundamentalmente todo ese planteo Esa decisión o esa afirmación De parte de Luis Sembrowski De General este Esta película Tan afirmada Desde los cinematográficos ¿No? Y tu reacción Viendote a vos ¿Cómo fue? Y me gustó Viendote a vos Me gustó mucho Me gustó mucho ¿Te gustó mucho? No, no, no Pero no decís Acá lo tendría que haber hecho No, sí Este A veces Este Sí, pasa Pero Acá particularmente Estoy Muy contento Primero Uno también ve mucho En el cuadro Ve lo que uno hace O sea Ve Una parte del cuadro No No ves toda la película Y entonces Empezás a focalizar Por ahí Este Sí, quizás Hay un Un plano ¿No? Este Que uno Dice Pero acá Este Sentí Mucha Digamos Primero porque Hay todo un laburo Que se va haciendo Digamos En el cine Generalmente No No se tiene Mucha Mucho espacio Para poder ensayar Para trabajar la actuación Generalmente Los directores Tienen una idea De lo que quieren De la escena En relación a la actuación Pero Este No No hay un trabajo Sobre lo específico De la actuación Y Y los matices Que pueda haber ahí Este Vos comparando Con el teatro Lo decís Comparando con el teatro Y en este caso Con Luis Embroji Que es un actor Muy Este Digamos Que trabajó mucho En el teatro Con toda una tradición En esos términos Este Entonces Se pudo trabajar mucho En En Y eso Yo creo que se nota En términos de De trabajo Digamos Cuando Cuando el actor Trabaja Y hace un 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 personaje Que está al servicio De una historia O cuando ves a esos personajes Que son Que están más allá De la historia Que pueden Que Vos Más allá de ese cuento Que me cuentan En la película Vos podés ver Que Está vivo Apareciendo Claro Ese personaje Existe No es un personaje Superfluo Digamos No está abordado Superficialmente Y con trazos Este Simples O gruesos Este No Digamos Pero eso tiene que ver Con un trabajo Digamos Un trabajo De más tiempo De mayor concentración En eso De la actuación También lo que está En juego Digamos En esa película Hay películas Que Que quizás Este No se puede Digamos Este Trabajar tanto En términos de la actuación Porque ahí Los problemas Son más bien Menores O Los tiempos Y los tiempos Los tiempos Para Del rodaje O los tiempos De los ensayos Previos No no Esto Me estoy preparando Porque Ah porque Sin subtítulos Que se prepara Donde usted vino Sergio Siempre tiene como Una especie De cuestionario Que se denomina Pinga ponga Tanto Controversial El nombre Pero sirve Para Contracturar Al entrevistado Sexual No no Para nada Todavía no Podemos ir Quiere que sea sexual Lo hacemos sexual No 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 hace falta No 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 Es para conocer Con quien estamos Más Peinado Que pasa No te gusta No parece Como una especie De hopo Bueno Yo me meto con tu hopo Gracias Muy amena Tu comparación Bien Nombre completo Sergio Boris Sergio Boris Me cagaste Edad de Sergio Boris Y 47 Y 47 Como un horario ¿Qué es? Y 47 Y 47 Y 47 Ya Barrio Donde se crió Sergio Donde creció Barracas Barracas Las mieles del amor Si Barracas Por ende Sincha de De boca Cerca Barracas De la boca Y tenemos acá Usted tiene un comodín En este ping pong Una pregunta No responderla Se la dejo tarde Porque ya respondió Varias preguntas Porque me olvidé En realidad para mí No habría que tener asterisco Podría haberlo dicho Con la edad Porque viste Que lo dijo sufriendo Y ya Es coqueto Vamos a la parte Más álgida Del ping ponga Que vendría a ser Su relación Con el peronismo No tiene que Una cuestión Conjuntural Te lo explico ahora Es en general A través de la historia Es para preguntar Por política Bueno Puedes decir Un día me cruzó Un peronista Ponele Un día que comí Un asado En una unidad básica Ponele Nunca los boté Cualquier cosa Bueno tengo una larga tradición Dentro de lo que sería No El pensamiento Peronista Que atraviesa todo Este Lo nacional Y Este Es algo que Sí Que es muy Estimulante También desde Para pensarlo Y este Que va a pensar uno Desde el radicalismo No se puede pensar Bueno Hermoso Lo podemos sacar como título Y mandarlo Se lo mandamos a El radicalismo Imagina Ricardito Alfonsín Una fiesta de boinas blancas Este No No En chascomús Claro Entonces usted Una despedida de soltero De boinas blancas Lo ve como un estimulante Me dice el peronismo Un estimulante Y es más atorrante Más Tiene que ver con Con algo que también Este No se sabe muy bien Que es Este Es un sentimiento Como diría Este Como le cantaban A Moyano Este Sí Este 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 No lo entendemos Pero es un sentimiento Bien Perfecto Es una buena definición Pero Es Este Este Sí Toda esa cosa Este Es muy atractiva También digamos Primero incluso También Lo que tiene Esta cosa De Que dentro Del peronismo Se debate todo Todo Derecha Y la izquierda Y este La lucha de clases Está ahí Bien Este Y bueno Y ahí se desarrolla todo Este Yo me quedo con un sentimiento Algo que no se sabe Que es Se siente Como que no se puede comprender Sería Bien Película favorita O Este es un programa de cine Por eso Usted puede elegir una obra Usted viene del lado Soñor Soñor Y género favorito Anota Sí, yo anoto todo Anoto todo Total es gratis Género favorito Claro, después te llamamos en una Y género favorito No, este El Pormul se ve ¿Cuál es el género de Soñor, Soñor? No No conozco la película Podría ser ese Digamos El género Ya que si es mi película favorita Pero ¿Cuál es el género? No, la verdad No sé Este Comedia No sé Es como el peronismo No se sabe Claro, no se sabe Uno lo ama Es una película Es una película Perfecto ¿Y cómo llega? Las cosas en relación al género No te vamos Es un invento norteamericano Claro Una cuestión para categorizar Bueno, no No importa Sirve Sirve igual En el cine decís Sí En el cine En el literario Tienen miles de años No, no En el cine es un Es verdad Es un género En invención norteamericana Perfecto ¿Lo más que quieras denunciar? No No, pero no es una denuncia A mí me gustan los géneros Pero ¿Y cómo llega? Sí, existe Sí El género existe ¿Cómo llega la actuación, Sergio? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Es como que preguntas que van de la mano Perdón, voy a hacer una pregunta ¿Fue para levantar mujeres? Claro Obviamente Principalmente para levantar mimas Eso ya lo estamos mandando a los medios Sergio Boris dijo Y después Porque también Era eso de subirse al escenario O pasar al otro lado Para que te miren Porque si no No lo miraban nunca uno ¿No? Pasaba que Complicado La vida Nos pasa todo Sí Y nosotros estamos acá Mirá Nos pasamos otro lado Por lo menos para que nos escuchen Claro El micrófono El micrófono Algo Y algo había que hacer Con esta cara Bueno, entonces Por eso nada más Llega la actuación Y decide que la actuación es lo suyo ¿En qué momento? Dice Yo estoy para esto ¿Para dónde? ¿Cómo decide que la actuación es lo suyo en la vida? Yo estoy para esto No Porque uno va a actuar Hace un curso Tiene unos tiritos Pero después Se lo tienen que tomar en serio Y porque todo lo demás Me resultaba Primero soy un desastre Para todo lo demás Me parece ¿Qué era todo lo demás? Por ejemplo Y la vida Toda la vida Leí ahí que no pasaste nunca la barrera De los 10 meses Los 10 meses Es de laburo Es de laburo Sí, sí, sí Nunca Como tu tope Claro Laburé en un banco Laburé en un negocio de telas El banco aún Está o se fue con el No, no está más Se fue con el helicóptero Ah, bueno, bueno Claro Banca Nacional del Laboro Sí, eso era tremendo Así de jubilaciones italianas Este Después editando En un canal Que se llama Multicanal a su servicio Multicanal ¿Qué? Antes de Cablevisión Que se fusiona Antes de Cablevisión Antes de que se fusiona O sea, esto es año 97 Los 90, claro Este Después este Nada No sé yo Mucho Mucho teatro Este Chico Después algún programa En la época que Que salió Chagachá Este Habíamos hecho un programa Para el Canal 6 Utopía Que se llamaba Flor de Fango Que era también un programa de humor Pero ahí yo tenía 25 años Ya pasaron 22 Este Y bueno Y después A los 30 Hice una obra Con Bartiz Que fue Como mi maestro Digamos Este En el teatro En el teatro En el teatro Y hice una obra Que se llamó El pecado Que no se puede nombrar Sobre el texto De Roberto Art Y después empecé A dirigir También Teatro La bohemia El sabor Y en una En la serie de cuentas Ya estaba metido En lo que era el teatro Medio que no sabe bien En qué momento En realidad En realidad Siempre Digamos Desde que empecé A estudiar a los 19 Este Me empezó a entusiasmar Eso Digamos O sea Ok Estudiaba Estudié En la escuela de cine Avellaneda También un año Este Pero después El teatro Me demandaba más Y tenía que hacer eso Y quería hacer eso Este Pero era otra época También Porque no En los Fines de los 80 Y 90 Sí Se filmaba Una película Dos películas por año Muy poco Y el que filmaba Y el que estaba haciendo una película Era Carvel Había llegado Claro Este Y eran películas O sea Raúl de la Torre Ese tipo de películas Marvis estaba como Director del instituto O sea Era Un panorama De Todo el menemismo Digamos Fue duro En ese sentido Digamos Había La producción cultural Exacto Entonces Este No es lo mismo Que ahora Que Que hay un Digamos Que por suerte Hay mucha producción Digamos Después está el problema De la exhibición Claro Y la difusión La distribución Claro Toda esa pelea Con Con la multinacional Con Los poderosos Y Esto me lleva a preguntarte Porque justo Estábamos charlando Antes de venir para acá Porque nosotros pensábamos La nota Que no parezca Que salió Viste que se dio como Este debate De Si el actor comprometido El actor no comprometido El actor que Quiere de alguna manera Transmitir algo Políticamente O no O se juega Por una idea Vos Como ves esa cuestión Del actor Que tendría que ser el actor Tiene que estar puro En el arte O puede bajar En la arena política A defender una idea A poner el cuerpo Un proyecto Si Me parece que Que Digamos En la actuación Se ve Mucho La ideología Este Más allá de De lo que uno puede hablar Después en los medios Digamos Cuando uno actúa También se ve Digamos El humor que se hace En el programa de la nata Es malo ¿Por qué? Porque se hace Desde el poder Desde el lugar del poder Desde ahí se hace El humor Entonces Es necesariamente malo Este Como Digamos Las actuaciones Están Subordinadas a eso Este O sea Decís que como que No es genuino No es un humor No digamos Porque si se hace Del poder Claro Se hace del poder Este Se nota la bajada Ideológica O sea Los personajes O sea Se empieza a actuar mal De hecho Renunció Chihunko No es más No hace más Capitanich Se dio cuenta Se dio cuenta Pero bueno Pasa algo de eso Digamos Este Y esto que dijo Suar Que dijo Que Los jugadores Los jugadores Los actores No tienen que jugarse En la arena política En la arena política No Eso No Hasta deslizó Como que lo hacen Algunos por convicción Y otros Porque cobran algo Hay una especie De motivación Material Si Eso es Totalmente Digamos Hay equívocos Que se producen Así Por ejemplo Esto que Cuando se dice Este Le paga Cuando alguien Labura en Canal 7 Claro Yo le pago el sueldo Yo le pago el sueldo Digamos O sea Entonces Digamos El sueldo Que le paga Canal 13 A tal actor También yo Se lo estoy pagando Y se lo pagas Al producto Que pagan Exactamente O sea Entonces Este Digamos Todo está interrelacionado Económicamente Así que A Mañiento También le pagamos Nosotros Le compramos El diario Le compramos El diario Y le damos La guita Para que pague Los sueldos Este No Y con respecto Digamos Me parece que Que hay ahí Todo un manejo En relación A Para mí Si Este El actor Si quiere Se puede comprometer Este Y se compromete Con una idea Con un proyecto Y todo eso Me parece Válido Este Me parece Pero Perdón Desde el lugar Del artista O que ponele Que salga Diciendo Yo Porque Sí Porque viste Que hay dos Con dos lugares El artista Tiene como otro lugar En la sociedad El arte Y la política Están interrelacionados Fortísimamente Y generalmente Cuando uno va a ver Obras de teatro Por ejemplo En este caso Hay algunas Donde es claro Como se interrelacionan Las dos Las dos cuestiones Y tal vez Eso le da Hasta un plus Y lo vuelve Algo como Mucho más interesante Y Hace Te hace Reflexionar Sobre ciertas cosas Claro Sí, sí Este Bueno Particularmente Este Digamos En el teatro También Hay Hay Este Debates Este Hay Hay lucha ideológica Digamos El teatro comercial Y el teatro oficial Exactamente Que se hace Ensayando dos meses Un texto Es una cosa Se hace por plata Y las producciones Independientes Que se inauguran Más allá de que se revista Todo eso De prestigio Y todo eso Saporonga Este Se hace por plata Exactamente Como un trabajo No vas a ver Carmen Barbieri El sábado No, no Pero tampoco El teatro El teatro de San Martín También el teatro de San Martín Tiene ese halo De prestigio Pero a su vez Pero es en realidad Todo es una Gran mentira Digamos En términos de teatralidad En términos de Búsqueda de lenguaje De opinión Y todo eso No Se reúnen Nombres Algunos nombres Del prestigio Y entonces Se reúnen Por sueldos Con un presupuesto Arreglan el presupuesto Y entonces Ahí empiezan A hacer la obra Que sería el texto No hay un espacio Para que el actor Pueda producir Y para que haya Una relación Entre el director Y el actor O sea No Pero no Perdón Como para cumplir Sería Como un presupuesto En comparación No sería lo mismo Por ejemplo Lo que pasa con las miniseries Que dan por Canal 7 Porque se reúnen Actores conocidos O algunos Y si hay un presupuesto También Depende Depende de la producción También Porque algunas de esas Son premios Que ganan guiones O estudiantes En realidad también La gran mayoría De la línea Del teatro De lo que se llama El teatro oficial Tal vez que es el teatro Del San Martín Y etc Que es por ahí Un paso intermedio Entre el comercial Y el under Es por ejemplo La gran mayoría De las obras Que se dan ahí Son obras también clásicas A lo sumo Tal vez reversionadas Pero lo que vos vas a ver Mayoritariamente ahí Son obras Bueno ahora Se estrena El Jardín de los Cerezos Con Cristina Banegas Está todavía en cartel El lujo Le sienta a Electra Que es de Eugene O'Neill Hay algunas otras obras Pero las que digamos Se anuncian Con más pompa Por decirlo de alguna manera Son aquellas obras Más tradicionales Sobre lo que no hay Salvo que vos quieras Discutirlo Desde la puesta Discutir el texto dramático Desde una puesta Completamente distinta El texto es clásico Y Y lo que garpa Digamos es la cara Que lo hace Sería Sí Y además Y después se maneja Toda una cosa En relación a que El teatro alternativo Digamos Yo estoy dirigiendo Una obra Ahora Hace tres años ya Este Que se llama Viejo Solipto Sí la tenemos acá También un poco Y puede decir Si quiere En qué teatro En el teatro Beckett Este A partir del viernes Primero de julio En Guardia Vieja De primer viernes Sí en Guardia Vieja Muy lindo teatro Sí Es eso Y este Y bueno Eso es Fueron dos años De trabajo De ensayo Este Para recién estrenar De Y se parte de Bueno Se trabaja más Desde la mancha Desde el relato teatral No tanto de poner un texto Claro Primero conocerse Sí no Y aparte Como si fuera También este Hacer toda la apuesta Digamos Todo ese Cuenta todo No es solamente el texto Claro No es un libro que se lee Y se hace como que se entiende Y se pone Bueno Pero volviendo a Lumpen Ahora vamos a Lumpen Bueno fuimos Las arenas políticas Nos llevaron a A otros A otras actitudes 3, 4, 5 3, 4, 5 No pero está buena Esa la opinión Porque la verdad Que se dio el debate De los actores Siempre Está todo el tiempo Comprometido Y en Lumpen Aparece también Una mirada política Y un contexto político Que bueno Que nos marcó a todos Puede ser como que La película apareciera Como que hay mucho Que no se muestra Pero que está En la película Es una película Que por ahí No es todo lo que muestra Sino que hay como Mucho metadiscurso Sí Y sí Hay algo para mí Espérame Vamos a la pausa Y después de la pausa Lo deshaznamos Dale Sin subtítulos La alfombra roja De narrar RLK El placer de escucharte Seguimos Sí Seguimos ambos Un día Tendríamos que hacer Los dos al mismo tiempo Tendríamos que hacer Al mismo tiempo Todo como Tres oraciones juntas A ver ¿Cómo sería? Volvemos No importa Lo practicamos Fuera de aire Ahora medio Como que tenemos Que hacer el programa No, no, pero No te entendía Lo que querías decir Lo que pasó recién Que dijimos lo mismo Al mismo tiempo Los dos Ah Y sería como Seguimos en sin subtítulos Claro, así Estamos con Sergio Boris Hay que ensayarlo Hay que ensayarlo La semana que viene La semana que viene Lo tenemos Bueno, entonces Estábamos hablando De un montón de cosas Con Sergio Boris Acá sentado Protagonista De la película De Luis Embrowski Que se llama Lumpen Un concepto Marxista De alguna manera ¿No? De alguna manera No Netamente Marxista Mar dijo Los Lumpen El Lumpen Proletario Es ese que está Fuera del sistema Entonces No te voy a preguntar Por qué Lumpen Aunque si lo sabés Lo podés decir Pero hablamos de que Tiene mucha Metadiscursividad Mucha cosa que no Por ahí no se cuenta Pero que está en la película Se palpa Sí, sí Bueno Hay una combinación De cosas Que se plantean En la película Que hace posible eso Digamos ¿Cuál sería el género Por ejemplo? O no hay tampoco De Lumpen Tendría un género Que vos digas Thriller A mí me cuesta Incluso Me parece que Lo singular De la película Es que Que parecería Que no tiene Una hermana Digamos Película Digamos No se la puede comparar Con Se puede etiquetar Se recorta mucho De todo lo que se viene haciendo Sí Este Digamos Uno puede observar En la ciénaga Y deshoras ¿No? Como Como que hay una influencia Que hay Una corriente Ahí La ciénaga De lo que se Claro Digamos O sea Como ejemplo De continuidad Digamos Y Quizás Pensaba algo Digamos Primero La aparición De esos personajes Esos remiseros Y ese mundo Con Urbanesco Este Es bastante Novedoso En el cine Pero Quizás Lo que se dice Como 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 lo dicen Y en Que lugar Se está diciendo Lo que se dice Me parece Que hay algo Cierto Aire A Fabio Este Digamos Esa especie De textualidad Que aparentemente No dice nada O Este Tiene Una apariencia De simplicidad O de poca pretensión Pero a su vez Resuena Está implícito Claro Resuena temáticamente Y poéticamente Muy fuertemente Por Por cómo está Por cómo está colocado Y dónde está colocado Si ya el nombre Es como que Por qué Lumpen Claro Bueno Ahí aparece algo Más poético Digamos Aparentemente Primero Me parece que está bueno Por la afirmación De algo Como que es bastante Afirmativo No es descriptiva La El título Y este Y a su vez No está nombrando Y aclarando Algo del personaje No Este Sino más bien Un mundo Una tendencia Claro Y ¿Qué le pasa al personaje En la película? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué es un lumpen? ¿Por qué vos dirías Que es un lumpen? Digamos Está ahí Este Es Está atravesado Por muchas fuerzas A la vez Digamos Su problemática Con el hijo Este Digamos El trabajo El El trabajo En relación Con el padre Este La La situación Con la empleada Digamos Todos temas Que Que podría Uno Uno pensar En términos psicológicos Pero también Empieza a aparecer Algo Por la aparición De ese lenguaje Que tiene Luis Y que plantea Luis en la película Que hace que Se pueda trabajar No solamente Lo psicológico En el personaje Sino que Otras fuerzas Más extrañas Más raras Y que nos Atraviesan más En la vida Es una película Acá Liro Que fue al estreno Y dijo Rara No negativamente Pero Tiene una narrativa Distinta A la que estamos Acostumbrados A ver Y además Es muy Es muy poética En cierto sentido Por todo esto Del metadiscurso Y el Cómo lo cuenta Digamos Y cómo uno Bailando No es No es una película Que tiene por ahí No sé Toma 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 Claro Tampoco Digamos No plantea El mundo Desde un lugar Costumbrista Donde ya sabemos Los personajes Exacto La referencia A los personajes Acá también Es un mundo Que quizás Incluso paralelo No es tanto fiel A reproducir Claro En el 2001 Es digamos Es medio paralelo Es un momento De crisis Con un personaje En crisis Hay una mina En silla de ruedas Que tiene un programa De canal comunitario Trosco Parecía Y pasa películas De Einstein Y entonces Él con su novia Y su hijo Adolescente Ven Ven ese canal Es como Distópico Se podría decir Claro Como si hubiera sido Tomado todo Por el Soviet No sé Por algo más Y acá Tengo una declaración De Luis Que me gustó mucho Es una Radiografía De la doble moral Del progre argentino Que todos acá Nos creemos progres Y todos tenemos Una doble moral Si Si Claro Es lo que describe La película Digamos Mi personaje Podría Si Mi personaje Particularmente Es ese progre Que quiere Pero que no se anima Que dice Que está metido Digamos Entonces se compra Un coche Y está Este Asumiendo Digamos Una condición Un crecimiento A duras penas Este Y también Con mucho Con mucha paranoia En relación a los demás Al otro Claro Este Todo eso Digamos Estar tanto En la cabeza De uno Este Que también Todas esas cosas Que no son psicologistas Son más bien Ideas Para actuar Si Este Entonces Bueno Eso Está Está muy bueno Para Como espacio De actuación Ok Como fue tu relación Con siempre O como es Como es Como fue Es un amigo Digamos Es un amigo Que Está tan pirado Como parece Si Si Por supuesto Por supuesto Un loco lindo Un loco lindo Siempre que lo ves a Luis Esto es verdad No lo digo porque Se nota la distancia Que hay con los demás actores Porque a Luis Se lo ve bastante En la tele En general Hay una distancia Para mi hay una distancia Se nota apenas Es como Esos actores que decís Le saca distancia a todos Se nota que Que sabe Digamos Aparte hay muchos actores En la tele Que bueno No vamos a hablar Como actúan Pero Se nota cuando hay uno bueno Se nota O sea que eso Algo está diciendo Si Y en algún momento El personaje Que haces vos Lo pensó hacer él Digamos O siempre Porque es Un primer momento Si Pero bueno Iba a ser la doble función Claro Pero por suerte Por suerte Para mi Digo Claro Te abrió la puerta Claro Este Desistió De protagonizar Pero me parece Que bueno Según él Y creo Creo que es así También pues Es muy complejo Es el Digamos Ese trabajo De dirección Que tuvo Y también Protagonizar No hubiera podido ser Además el intercambio Es fundamental Fuiste la primera opción Lo sabemos Para vos Sí Él te dijo que sí Fuiste el plan A Eso no se dice Eso no se dice Bueno Y dónde podemos verlas Tenés Lumpen Lumpen En el Gomont Y después hay un par de cines Acá vemos el Hoyts Del Unicenter Y el de Quilmes También Unicenter Allá en zona norte Y tenemos el de Quilmes También Y en el Inca En el Gomont Acá Por 8 pesos Lo decimos siempre Y después A partir del viernes que viene Sí Por 4 viernes en el Malva Va a estar Los viernes a las 10 El Lumpen y Malva Se llevan bien Sería como contrapuesto Claro Es una contradicción Sí Pero viste el Malva Pero está En realidad todo Digamos El Lumpen en un shopping O sea Claro En el Unicenter En realidad Los lugares de exhibición Son Es un lugar Para pelearlo Digamos Para trabajarlo Falta mucho Para mí En realidad Está no solo en cines O todo eso Pero Claro Va a salir a ir a peligro Lo importante es que llegue En algún momento Sí supongo Lo importante es que llegue A toda la gente que se pueda Y sobre todo Porque es Es algo que rompe Con lo que Por lo menos Para mí como espectadora Y no conociendo Tanto de cine Rompe con lo que Se venía viendo O con lo que Se está viendo Últimamente Es que siempre Incluso Para mí Bueno Hasta hay un blog Que se llama Salas llenas Sí Estuvo acá La semana pasada Estuvo acá Matías Horta Que vino De canes Este Digamos Hay como Un pensamiento A descentralizar Sí No Un pensamiento Que tiene que ver Con el consenso Con la taquilla Con la validez De que Bueno Es para Para la gente No es todo televisión O sea No todo se mide Por la cantidad De gente Exacto Digamos O sea Obviamente Eso no quita Digamos Perdón ¿Por qué dijiste Lo del blog De la sala llena? Digamos Como si fuera el objetivo Digamos La sala llena Sí 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 Que me parece Que hay Sí Hay Que está bien Que exista Digamos Películas Que irían Hacia La búsqueda Del consenso Y hay otras películas Que tienen que ir Hacia el disenso Sí Exactamente Entiendo que no es necesario Que la vea todo el mundo Para que la película Sea O sea Sea considerada Un éxito Sí O si no Digamos Claro Podría tener Su público Sí Y puede ser que Más tarde Sea reconocida Sí Y además No necesariamente Digamos La gran mayoría Le gusta Arjona ¿Qué sé yo? ¿A vos te gusta Arjona? No Por eso O sea A mí no No me gustan muchas cosas Que le gusta la mayoría Claro Este Y está bueno Claro Y digamos Eso pasa Digamos Pasa Se llama democracia De alguna manera ¿No? Claro Es lo fuerte Me parece que Permitir que haya películas Que disientan con algo Porque si no Todo es Igual Digamos Entonces son fórmulas Ver cómo logramos Que la gente vaya al cine Claro Este Digamos Hagamos películas Que sintamos Ganas de hacer Que 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 causen otra cosa Sí Obviamente Eso no 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 quiero validar Películas que se hicieron Del cine argentino Que Este No pasaba nada Y que era Este Una escena de 10 minutos Sí 10 minutos Opacas Con actuaciones opacas Este Copiando un existencialismo francés Pasado de moda ¿Estás hablando de Sudiela? No No En particular Digamos Pero sí hubo una tendencia De una boda Sí Este De problemas burgueses Bueno Este Subiela Para Perdón Si la Hizo algún amigo No No Para nada Te quisiste Para nada Sí A mí me gusta Campanella O sea Me parece Es como lo más norteamericano Que podríamos tener ¿Y Boston? Con Campanella No Ni Free Fire Qué sé yo No sé ¿Cómo ves? El secreto de sus ojos Ganador del Oscar Lo mejor de Campanella Es la primer película Para mí Que es El mismo amor La misma show Gran película Después tiene una película Perdón Yo te toco todo el día Sí, sí, sí Hay una película de Campanella Que él no No admite que la hizo ¿Cuál es? No recuerdo el nombre Buenicio Muy radial Pero tiene una película Que fue un fracaso Hablando de estos De las pibes Hasta la Jenny y demás La fue a ver poca gente Claro No admite que la hizo No la reconoce Como parte de su filmografía Y demás Bueno Abrimos la entrevista Con un pinga ponga Y nosotros ahora Una nueva Que cerramos Con una grabación De un separador ¿No es cierto? Hicimos la semana pasada Hicimos una separador En donde la persona Que tenía que grabarlo En vez de sin subtítulos Dijo subtítulos ¿Sabes cómo se llama el programa? ¿Que viniste? Sin subtítulos Ah, bien Perfecto Está bien Bueno, tiene que ¿Qué tiene que decir? Soy Sergio Boris Soy Sergio Boris Protagonista de Lumpen Lumpen Y escucho Yo sin subtítulos Nada más A ver ¿Estamos para grabarlo? Vale, a ver Va, eh Soy Sergio Boris Protagonista de Lumpen Y escucho Siempre Sin subtítulos Perfecto Aplausos gigantes Gracias por decir el sin El sin Porque la gente dice subtítulos Sin el sin se pierde Porque justamente La idea es que no tenga subtítulos No tenga subtítulos Quiere ir a un pequeño Vamos a pasar una canción ¿Se queda Sergio? 10 minutos más Vamos a hablar de los estrenos Podés comentar No basta Dale al teto con los estrenos Sergio Es la competencia Pero bueno A ver, dale Claro Llega la cartelera de cine a tu oído Escuchala y toma nota Así termina el separador Nati Perfecto No, quería saberlo nada más ¿Qué separador es? ¿El de estrenos? Sí, el de estrenos Que lo vas a estar diciendo en un minuto Mientras Tenemos a la ganadora Del par de entradas para muerte en Buenos Aires Esta película de Natalia Meta ¿Le vamos a poner un poco de suspenso? ¿Va a haber un par de redoblantes? ¿Hay redoblantes acá? Porque la gente no tiene redoblantes Perfecto Decime cuándo ¿Qué ganador es? María José ¿Ya está? María José Basail O Basail No sé cómo se pronuncia Clap, clap, clap Se ganó entradas Un par de entradas Pero ir a ver Gato Negro Las puede pasar No, Gato Negro no No, Gato Negro Le digo perdón Perdón Me voy, chau Chau, chau, chau No, Gato Negro no Muerte en Buenos Aires ¡Muerte en Buenos Aires! 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 Y las puede pasar a buscar A partir del lunes a la tarde A partir del lunes Por la radio Le hablamos por Facebook Qué lindo que lo de la sentada de Gato Negro Está bien Igual Perdóname Como dos Como tres semanas Porque la gente de Gato Negro Nos da muchas entradas Por la sortida Nos da muchas entradas Y la película tuvo cierta repercusión Y cierta cantidad No le gusta mucho No, no la vi Ah, no la vi Y ahora Muerte en Buenos Aires Y ahora que viene Por ejemplo ayer Hablamos del Umpen No, hablar del Ah, sí Quiere hablar No, estuvimos yendo Estuvimos participando Le agradecemos a Cris Urutusa Que nos dio Las acreditaciones de prensa Del Festival Asterisco Vayan Este fin de semana Mañana Y el domingo A partir de las dos de la tarde Hay programación En toda la ciudad Aparte Porque hay un montón de centros culturales En el Gomont En el Bama Creo que es En el Auditorio Leonardo Fabio Este Hay En algunos lugares Es gratis la entrada Pero nada Vayan Vayan a ver Es un ciclo de cine Es un Perdón Es el primer festival internacional De cine LGBTIQ Apoyado por el gobierno nacional Es la primera vez que pasa esto Va a sentar Una Una presencia Vayan a verlo Las películas Realmente Que se están Exponiendo Son muy buenas Películas cortas Porque mañana en la plaza Dos congresos A las seis de la tarde Pasan una película japonesa Con una banda en vivo Que toca Kabusaki Creo que es Que es un gran guitarrista Hablas una tintorería No No es un chino Y además LG O sea es Lesbianas Gays Gays Bisexuales Transsexuales Intersexuales Y queers Pero hay de todo Perdón ¿Qué es intersexuales Y queers? ¿Se podría explicar O hay un desconocimiento Absoluto sobre eso? Tengo un conocimiento Sobre el tema Pero si lo explico Creo que A ver No voy a ser clara Porque además Son conceptos Que yo todavía Estoy intentando Bueno Hay que ir al festival Entonces para entender De qué va Los queers Cerrar en mi cabeza Yo conozco un quiz Pero no un queers Era un pokemon aparte No pero para No estamos Que no nos venga Yamael y nadie Porque no estamos diciendo Pero para nada De hecho estamos diciendo Que hay un festival De presidencia de la nación Con Ernestina Carria A la cabeza Como productor artista Albertina Ernestina Estoy hermosa ¿Qué querés negro? Son las 12 del viernes No doy más Me levantan las 7 No doy más Bueno Vos tenés los estrenos Sí Muy contento Sergio Para mí tiene que ser Un comentario De cada película Claro Yo voy a decir Yo era que Digamos esto De transexuales Y todo eso El festival asterisco Acérquese al micrófono Por favor Sí Si no está como Un lumpen de fondo Justamente Bueno Un comentario Salgado Película No bueno Una palabra Bueno ¿Sabes qué película Se estrena esta semana? Luna de miel en familia ¿Qué le dice el nombre? Una Palabra Palabra Una palabra Un concepto Un picnic Bien Va a haber un picnic En un momento Probablemente No hay un picnic Pero hay algo parecido Esta primera viene como A completar la trilogía Me voy a sacar los auriculares Porque me estoy ahogando Bien Jódete Para agarrarte los nuevos Me están ahogando Estos auriculares Viene a completar la trilogía Que se inició con el cantante de boda ¿Sabes esta primera? Sí Como si fuera la primera vez La primera de Adam Sandler Y Drew Barrymore Drew Barrymore Que era tu exnovia Sí Bueno yo no quería recordar eso Que también acá se conoció Como 50 primeras citas O demás Esta chica que perdía la memoria Que tenía la memoria Solo de un día Como si fuera la primera vez ¿No era? Sí Gran banda de sonido Con los Beach Boys Esa película Es lo único que voy a decir Total Y están Adam Sandler Y Drew Barrymore Acá también Es como la tercera película Que hacen ellos Por eso completa esta trilogía Incluso Uno de los directores El director del cantante de boda Hace esta película Bien Y cuenta la historia Escuchen De padres de familia Uno mujer obviamente Y otro padre No es del Festival Asterisco Que tiene una cita En la cual no les va muy bien ¿Y qué pasa? Y se van a África Ya que estaban Y en África Pero se van separados a África Y África como es muy chiquito Se encuentran Es hermoso ¿Y qué pasa? En un safari Cazando un elefante Y viven Y sus hijos Se empiezan a interrelacionar Ella ayuda a los hijos de él Como un blanquinero Claro Una cosa así Como los unos y los otros No Es como Sí Esos menesteres Vamos a acordar Una telenovela Con Diego Torres Y Bueno Y se ayudan ¿Y qué pasa? ¿Y se terminan enamorando? Se terminan enamorándose Pero antes hacen El amor Y otras cosas Y comerán perdices Amapola Que es el otro estreno argentino Aparte de Lumpen Atención Muchos actores argentinos Una palabra Droga Bien 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 Él dijo una película charutera Al principio Y lo atacamos Pero Bien Lo cual quiere decir que Es cierto Alcoyana Alcoyana Bien Una especie Que es una especie de fantasía En realidad La película está sobre dos días Son como dos días Marcados Emiliano y Ramón No, no Dos días No, no No dos Supermercados días Ah, dos días Ok Es uno en la década del 60 Y otro en la década del 80 Década del 80 Más relacionado con lo que es La guerra de Malvinas Lo importante de esta película Decime Eugenio Zanetti Que es el Como dijo Lilo antes Que no tiene nada que ver conmigo Que no tiene nada que ver con Matías Zanetti Es director de arte Es un reconocidísimo director de arte Y con 64 años dirige su primera película Ella era director de teatro Y dirige su primera película El tipo estuvo con Pasolini O Sí, trabajó con Pasolini Estuvo radicado mucho tiempo en Estados Unidos Pero bueno Es, digamos Reconocido Porque fue uno de los primeros argentinos En obtener tal vez Reconocimiento afuera Ganador de un Oscar Etcétera Sí, la película esta la produce Fox Fox International Por eso hay cierta No debe tener muchas pantallas Hay cierta guitarra No, no tiene tantas pantallas Pero tiene una buena producción Y está hablada en castellano En neutro En castellano-inglés No se entiende Hay partes claras en castellano En spanglish En spanglish ponele Pero ¿Dónde pasa? ¿En Argentina? Pasa en Argentina, sí ¿Y por qué no hablan español? O sea, acá se habla español La protagonista Pero la protagonista no es argentina No es argentina Pero ella habla inglés en toda la película Porque es un constante en sonido Son de la protagonista Está, ¿cómo se llama? La hija de Chaplin Geraldine Chaplin Geraldine Chaplin Está Lito Nevia Lito Cruz Ah Está, ¿cómo se llama esta actriz? Que es muy tenero de la mezcla Algo de Casano No, vos no traes la información No entiendo muy bien No, no recuerdo No recuerdo Bueno, entonces un día en el 60 Y un día en el 80 Exactamente En una Argentina Donde no se habla español Donde no se habla español Ok, ¿qué más? Básicamente es Lo importante Decime Lo importante Es un cuento de hadas Vean que lindo Es un cuento de hadas Dividido en dos Bueno, eso Y después está Un millón de formas de morir en el oeste Que también esa Una palabra Un millón de formas de morir en el oeste Y este Ningún chiste del Sarmiento Hagamos, ¿no? Por las dudas Mejor no Recuerda la película de Ted Esta, muy bien ¿Recuerda la película de Ted El Osito? Bueno, ahora vuelve Segman Farley Que es la primera vez Segman Farley Es el creador de Padre Familia De humor muy negro De humor muy negro Y hace un millón de formas de morir en el oeste Que actúa él también Que actúa Es la primera vez que se pone Al frente de una producción Actuando Él es un muy buen actor Hace comedia musical ¿Qué le pasa? ¿Qué nos dice la producción? Diga, diga Nada, nada No puede No para de reírse del chiste Ok Bueno, ¿sabe cómo se llamó esta película Antes de estrenarse? En Million Ways of Dying the West No, no Pueblo Chico Pistola Grande Qué lindo ¿Cómo sería en inglés? Todo esto joda, ¿no? Pero es verdad Y en realidad Vieron que no tenía tanto éxito el hombre Que no le iba a ir a ver nadie Porque hay un programa Que se llama Mil formas estúpidas de morir Claro Que están en el cable Entonces le pusieron Un millón de formas O sea, le pusieron el título original Un millón de formas de morir en el oeste Que trata la historia de un sujeto Que vive en el oeste Que lo deja a su novia Por un pistolero más valiente Sí Y viene una pistolera Sí Que a su vez tiene un marido Que la persigue ¿Y qué pasa? Quiere matar a este protagonista Que es el Manfaro Es como un western Es que es un pistolero Miedoso Se tiene que enfrentar contra un pistolero Y deben atravesar sus miedos Y su vida Y el debate ¿No? Sí Hay millones de muertes Y demás Sería como la continuación De un millón de formas Perdón De Ted Pero Que no resulta tan Por lo menos No tan lograda Como lo que fue Ted Que sí Por lo menos Hacía El atractivo de Ted Era Sí El osito No, no Ah Sin sentido que era la historia Esta por lo menos está Tira un poco mal ¿Cuál era el atractivo de Ted? De verosimilitud No, ¿cómo que no? Fue divertida Ted Sergio Boric Sí 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 Estaba mucho el osito ¿Viste? ¿Viste? Nos sorprendió Y con un pene así En la mano Nos vamos Ah, no podés hacer eso No podés Vamos a sacar una foto A nuestro productor Y con un pene en la mano ¿Cuál nos haría ver vos? Yo iba a ir a ver Lumpen ¿Lumpen? Sergio Boric Yo también voy a ver Lumpen de vuelta La papá te la puedo ver por 8 pesos Y además Como tengo el carnet de ATE ¿Qué tal el gobierno? 4 pesos pago Además tengo la libreta de la U O sea que ¿Hay doble descuento? ¿Se acumulan? ¿No son acumulables? O sea, sería 0 pago 4 O sea, en plata Claro, directamente ya me pagan a mí, ¿no? ¿Pero sale de su bolsillo, Sergio? ¿Vos me pagás? De todo Ah, porque Mañeto Claro Le pagamos Claro Yo voy a ver Lumpen Otra vez Y voy a ir al Festival Asterisco ¿Cómo le gusta? ¿Cómo te gusta el Asterisco? Sí, sí, sí Sos precioso Hoy me dedica a Liro ¿Qué? ¿El Asterisco? Sí, médico ¿Cómo que no? Bueno, ahora lo debatiremos Por una pregunta capciosa Natalia, ¿qué voy a ir a ver? Natalia, ¿qué querés ir a ver? Yo, por lo que hablaron Quiero ir a ver Lumpen Y estoy muy con Maléfica Quiero ir a verla Pero Maléfica no se ve Pero no es un estreno Vos tenés que decir un estreno Pero la quiero ver Igual Bueno Amapola podríamos ir a ver también Amapola Con una Amapola encima Sí, sí, sí Imaginate si vas a ver a Amapola Más charuteado Un psicoactivo Salís loco Pero loco O sea, vas para Fumar hortensias en el paraíso Sí El productor Pablo Andrés Libonati Lumpen, por supuesto También Bueno, se jugó Tiene la El buzo de En 1947 Trajo Que se lo prestó el abuelo Bueno, nosotros nos vamos Nos siguen a través de Triple ¿Cómo? www.sinsubtítulos.com.ar Nos vemos la semana que viene Esto fue Sin Subtítulos La gran estafa De People Producciones ¡Suscríbete al canal!